Hola, estás en Aprendiendo a Comer con Wendy. Cada 17 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud conmemoran el Día Mundial de la Hipertensión, que tiene como objetivo trabajar en la prevención y el control de la hipertensión arterial con el fin de evitar las muertes por enfermedades cardiovasculares, que son la causa número uno de muertes a nivel mundial. Uno de cada cuatro mexicanos está diagnosticado con hipertensión arterial de acuerdo a la ensanud, pero se cree que la cifra es mayor, pues gran parte de la población no lleva un control y chequeo continuo de su presión arterial, por lo tanto no están diagnosticadas. Las cifras que se consideran para diagnosticar hipertensión arterial son igual o mayores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Es por eso que el día de hoy mencionaremos cuáles son los alimentos que no se deben de consumir si se padece hipertensión arterial. El principal mineral que se debe de cuidar es el sodio y los alimentos con más contenido en sodio son los siguientes. Embutidos como jamón y salchicha. Estos alimentos, además de aportar grandes cantidades de sodio, están llenos de colorantes, los cuales no son benéficos para el organismo. Alimentos enlatados como el atún, las sardinas, los frijoles y las verduras. Estos alimentos son altos en sodio, pues para poder prolongar la vida de anaquel y lograr que no se descompongan, las cantidades de sodio que incluyen son elevadas. Consomés de pollo o cubos sazonadores. Estos cada vez son más utilizados para la preparación de comida y para potencializar el sabor. Se recomienda cambiarlos por el consomé natural y especias naturales como el orégano, pimiento o cualquier otro. Alimentos light. Estos alimentos, al ser bajos en azúcar, aumentan la cantidad de sodio, por lo que se recomienda no incluirlos en la dieta. Recuerda que el sodio o sal es un método para conservar los alimentos de manera natural, usada desde años pasados. Por lo tanto, también se incluyen todos los alimentos naturales como el pescado, camarón y quesos que han sido adicionados con sal. Para poder tener un mejor control de la presión arterial y saber las cantidades de sodio que puedes consumir a lo largo del día, acércate a un nutriólogo. Te ayudará a llevar un buen control de la alimentación y a retrasar los efectos adversos de la hipertensión, como son la insuficiencia renal y las enfermedades del corazón. Te invito a compartir la cápsula para que la información pueda llegar a más personas. Recuerda, tu vida no mejora por casualidad, mejora por tu cambio.